Productos de temporada. En los siguientes cuadros se puede observar que la mayoría de los ingredientes se encuentran prácticamente durante todo el año. Esto se debe a las actuales tecnologías de producción, conservación y transporte, y a la variada geografía de México con ambientes muy diversos. Estas favorables condiciones se notan claramente en los supermercados que nos proveen de productos y alimentos indispensables que se encuentran empacados, enlatados, envasados, refrigerados, congelados, importados, etiquetados, medidos y siempre disponibles. En ellos el cambio de temporada se refleja en la calidad. Por ejemplo, naranjas y toronjas son más jugosas en invierno y en los precios, por ejemplo, de los pescados y los jitomates. Por otra parte, en los mercados tradicionales, los tianguis, se nota más la abundancia y la escasez que trae la estación. La llegada de primicias y de frutas, verduras y hierbas cosechadas en pequeña escala por campesinos que ofrecen variedades comunes y ocasionales. En los tianguis está el alma de la comida mexicana. En los cuadros siguientes se presentan los productos disponibles durante los meses del año y se acompañan de consejos para elegirlos de manera adecuada. Se identifican con los colores siguientes. Verde, producto disponible. Amarillo, producto abundante de mejor calidad. Rojo, plena temporada. Jitomate de riñón. Aves. Codorniz, todo el año. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Faisán. Enero, febrero, noviembre, diciembre. Consejos. Prefiero a las hembras por ser su carne más tierna. Gallina, todo el año. Consejos. La más indicada para consumo es la gallina ponedora. De entre 18 meses y 2 años su carne su carne suele ser algo dura y correosa, ideales para la elaboración de caldos. Guajolote, todo el año, consejos, debe ser joven, graso y de cuello corto. Pato, todo el año. Consejos. Debe ser ligeramente graso, de piel fina, sin manchas y pechuga carnosa. Pavo, enero, febrero, mayo, junio, agosto, octubre, noviembre, diciembre. Consejos. No debe rebasar el año y medio de edad, dado que durante este periodo su carne es tierna y de fácil digestión. Perdiz, octubre, noviembre y diciembre. Consejos. Perdiz se llama al ave adulta y perdigón al ave joven. Pichón, todo el año, consejos, prefiera los jóvenes. Pollito de leche, todo el año. Pollo, todo el año. Debe ser de piel elástica, lisa, blanca o amarillenta. En general, la calidad y la edad de un ave radica en el hueso del pecho. Si la punta se dobla fácilmente, se trata de un ave joven y tierna. Si está dura, el animal es viejo. La piel debe ser húmeda y entera. Si se trata de aves completas, no deben presentar manchas rojizas. Las patas deben ser tiernas. Los ojos brillantes y las alas deben regresar inmediatamente a su lugar si son levantadas.